de esa naturaleza, pero yo personalmente creo que son mociones que no van a tener éxito, que no deben tener éxito. Lo que tenemos que promover en este momento en el país es estabilidad política y proponer mociones de esa naturaleza no contribuye a ese objetivo. La estabilidad política nos genera estabilidad económica y nos ayuda a la reactivación. Estamos a días de la PEC, más bien todos hay que trabajar para que este evento tan importante que pueda impulsar la economía del país sea un éxito total. ¿Eso a nivel personal o a nivel de bancada? Por lo menos ya se está adelantando que APP no apoyaría una moción de vacancia como ya se está anunciando. No, APP no apoyaría. No apoyamos ninguna moción de vacancia en contra del señor Pedro Castillo, por ejemplo, porque consideramos que teníamos que respetar la voluntad popular, que el presidente había sido elegido para cinco años como el Congreso y creo que parte del futuro del país está en mantener la estabilidad de las instituciones, en este caso de la presidencia de la República. Pero sí se apoyó cuando tuvo que salir. Evidentemente, ante una situación de la pretensión de un golpe de Estado a un acto ilícito, ilegítimo, lo que correspondía, como hizo el Congreso, era declarar la vacancia tal como sucedió. ¿Y de prosperar qué pasaría con eso? Bueno, son supuestos en los cuales no me quiero poner. Yo lo que presumo es que no van a tener éxito. Pero hay idoneidad dentro del cargo, teniendo en cuenta por lo menos los argumentos que señalaba Roberto Sánchez, era por el tema del mal manejo de la inseguridad. Entonces, ¿la presidenta está manejando adecuadamente el tema de la inseguridad en el país? Porque estamos viendo casos de incremento de sicariato, de extorsión, y esto tampoco no lo ve bien la ciudadanía y también ante estos pedidos de vacancia. No, evidentemente la situación no está caminando como todos quisiéramos, es evidente. La inseguridad ha crecido, la delincuencia ha avanzado de manera desmesurada en Lima y en todos los departamentos del país. La presidenta tiene que mejorar con su ministro la estrategia, las acciones, hay que potenciar la Policía Nacional del Perú, pero eso no nos puede llevar a una situación de esa naturaleza. Es más, el colega Roberto Sánchez formó parte de un gobierno que cambiaba al ministro del Interior cada 30 días. Entonces, hay que, digamos, hay ropa tendida para opinar en ese caso. ¿Y el día de hoy se va a juramentar a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia? Sin embargo, no se han publicado las actas de la designación y todo ello. ¿Qué opinan? Bueno, nosotros lo que pensamos es que estos procesos tienen que ser de manera transparente, legítimos y que asuman el cargo personas que realmente tienen la solvencia profesional y la trayectoria personal que los avalen en una función tan importante, ¿no? Yo espero que sea así y en todo caso estamos en el Congreso siempre atentos para el control político como corresponde. El testimonio del vocero presidencial el día de ayer, negando que la presidenta haya estado en Míconos. El testimonio del abogado de Félix Montalvo, que señaló que sí estaba en Míconos. Y esta información que se va revelando en la Comisión de Fiscalización, ¿cómo lo toma, presidente? Bueno, lo importante es que se esté investigando, ¿no? Esa es la ventaja de que vivimos en democracia, en un país libre, donde hay libertad de expresión, la presencia de ustedes lo ratifica. Este es un tema que está en investigación en el Ministerio Público y también en el Congreso de la República. Así que yo espero que de esas investigaciones salga a relucir la verdad y se sancione si es que hay responsabilidad penal. ¿Se tiene que quedar en la fiscalía o fiscalización también tendría que abordarlo? Porque ayer nos comentaba precisamente Juan Burgos de que el día de mañana se estaría sometiendo a consideración esta moción para que se puedan dar facultades de comisión investigadora, que precisamente el día de hoy también sesione en algunos minutos. Efectivamente, y eso corrobora lo que hablamos ayer cuando yo les informaba de que no se planteó al Pleno el pedido de facultades de comisión investigadora porque la moción no había sido solicitada a la mesa directiva. ¿Ya fue solicitada? Recién ha sido solicitada el día de... antes de ayer. Y por eso es que la hemos admitido y la vamos a someter a considerar en el Pleno el día jueves. Un día... el día de hoy también se considera la interpelación al Ministro de Defensa. ¿También se ha considerado de que esta sesión no sea virtual, sino presencial? Efectivamente, ustedes han visto que en los plenos anteriores básicamente interpelaciones que hacemos los miércoles hemos tenido escasa presencia de manera física de los parlamentarios, lo que nos parece una falta de respeto a la ciudadanía y por ello es que la Junta de Portavoces ha decidido que esas sesiones de control político, interpelaciones, sean de naturaleza presencial. Sin comisiones, en paralelo. Y suspendemos todas las actividades de las comisiones y el día jueves evidentemente también presencial. Perfecto. Presidente, una última, por favor. El diario El Comercio el día de hoy señala que Perú Libre legisla a favor, en beneficio propio, y enumera seis proyectos de ley, el último del congresista Américo Gonza. ¿Cómo toma como presidente del Congreso que se esté legislando en beneficio propio de un partido con una representación en el Congreso de la República? Bueno, yo lo que creo es que las demás bancadas parlamentarias tenemos que estar atentos en todo caso. Yo creo que la prensa nos advierte con su acuciosidad y lo que tenemos que hacer las bancadas es estar atentos para que eso no se produzca, porque las normas legales deben tener un carácter general, universal, no particular. Presidente, una última pregunta. 600 soldados estadounidenses son los que han sido requeridos por el gobierno para mantener la seguridad en la Semana de Líderes de la República. ¿Cuál es su opinión? Señor, tengo entendido que hay un pedido en la Comisión de Defensa y ayer, antes de ayer que tuvimos portavoz, se exoneró del trámite de publicación de la resolución legislativa y la vamos a revisar y votar el día de mañana jueves. Voy a revisar en detalle, porque viniendo a escuchar una radio de esa información voy a verificar, porque la idea es que la seguridad en el país esté a cargo de nuestra seguridad nacional. En todo caso, siempre acostumbran los mandatarios extranjeros a venir con su propia escolda, lo cual es usual en todo el mundo, pero 600 ya parece algo inusual. ¿El siglo se aprueba todavía? No, no, se aprueba, se debate y aprueba hipotéticamente el día de mañana jueves. Gracias. Habla, habla, Licea, habla.